Bienvenidos a este resumen de la información de www.sonoraora.com, la referencia de la noticia. Aquí iniciamos. Al activarse la alarma detectora de gas en la guardería del río en Hermosillo, 62 bebés y 15 empleados fueron desalojados de manera preventiva, mientras que las autoridades de Protección Civil revisaron las instalaciones sin que se presentara ningún incidente. En este 2013, seis han sido las guarderías en Sonora que han estado en proceso de evacuación por distintas circunstancias. 2.4 toneladas de marihuana y 12 kilogramos de la droga conocida como cristal fueron asegurados en un tractocamión detenido para su revisión en la carretera Caborca-Puerto Peñasco. Hay una persona detenida. 32% de avance registra la construcción del puente a desnivel del Boulevard Navarrete en Hermosillo. Se estima que las realidades serán abiertas en el próximo mes de diciembre y la obra completa estará ya terminada en enero del 2014. El Consejo Estatal Electoral sigue con su trabajo errático. Lo más reciente en negativo es la unidad que dio el Tribunal Estatal Electoral de la elección de Sara Blanco como presidenta de ese organismo. Eso se dio el pasado 16 de octubre. Ahora deberá de reponerse esa elección. Esto se dio a raíz de una impugnación de dos consejeros electorales. En suma, el Consejo Estatal Electoral en Sonora es caro, inservible y también ahora ilegal. El Partido de la Revolución Democrática abandonó el Pacto por México al estar en desacuerdo con el dictamen de la reforma política y la pretensión, así dijeron, de aprobar una reforma energética privatizadora. La Secretaría de Hacienda dio a conocer el cierre de las garitas en todo el país con el objetivo de facilitar el comercio y agilizar los tiempos de revisión. En Sonora serán las garitas instaladas en el tramo carretera Guapri-Tajanos y Arispe-Cananía las primeras en desaparecer. En información deportiva, le comento que por 50 millones de dólares TV Azteca compró al equipo de primera división del fútbol Atlas con sede en Guadalajara. Ese equipo conservará aún estando en la poder de TV Azteca sus colores y también el escudo. La empresa televisora es ya también dueña del equipo también de primera división del fútbol mexicano, Morelia. Desde la madrugada de este viernes, cientos o miles de compradores en los Estados Unidos abarrotaron las tiendas para hacer las compras y aprovechar también el Block Friday. Se estima que estas tiendas controlaban a las multitudes que en su mayoría se decidieron por los aparatos electrónicos. Hay unos 33 millones de estadounidenses o de consumidores porque también hay gente que aprovecha estos días para visitar ese país y hacer las compras, aprovechar pues esta venta especial. Y todo un éxito resultó de nueva cuenta, la puesta en escena este jueves de la obra de teatro El Taconazo, un enredo entre bellezas de Germán y Apuyol. El escenario fue el Auditorio Cívico del Estado y para este viernes esperan también dos funciones. En diciembre la obra estará de gira y una de las ciudades a visitar primeramente es el puerto de Guaymas. Muchas felicidades a todo el elenco de El Taconazo. Con esto llegamos al final de este resumen de la información de www.sonoraora.com La referencia de la noticia. Por su atención como siempre, muchas gracias.